El presidente Mauricio Macri anunció la renuncia de la canciller argentina Susana Malcorra por motivos personales y se irá a vivir a España. Realmente fue para mí una colaboradora fundamental, fundamental y la vamos a extrañar, por más que insisto, ella va a seguir siendo parte del equipo desde España donde va a vivir. La demisión de Malcorra obedece a motivos familiares y continuará siendo parte del gobierno como asesor especial de Macri con el rango de ministra. El presidente me ha pedido que arme un consejo asesor en cuestiones vinculadas precisamente a la inserción de la Argentina en este siglo XXI, pensando un poco más estratégicamente qué hacer y cómo hacerlo hacia adelante, no sólo en términos de esta administración que él tiene responsabilidad, sino yendo más allá. Y también me ha dicho que hay algunas cuestiones específicas, algunos proyectos específicos en los cuales me quiere participando, como por ejemplo el de la OMC, que tiene muy poco tiempo de rodaje para poder llegar a un resultado satisfactorio, esperemos, en diciembre. En su reemplazo fue nombrado el actual embajador de Francia, Jorge Forí, quien asumirá el cargo a partir del 12 de junio. Mis felicitaciones a Jorge Forí, un miembro de mi equipo, que ahora asume la máxima responsabilidad de la Cancillería, le deseo lo mejor y vamos a estar desde mañana ya trabajando juntos. No me cabe duda que va a ser una transición modelo, como corresponde que sean cuando las instituciones funcionen y funcionan bien. Malcorra ponderó la figura profesional de Forí, con quien se reunirá este martes.